Mucha gente lo va a palpitar en los bares de la ciudad y así nos metemos con Belén Salvañá. ¿Cómo viene el tema de los bares y la selección, Beléncita? Bueno, están súper lookeados, Sonia. En este caso vos llegás a algunos bares de la ciudad, muchísimo ya te encontrás con que están todas las vidrieras empanderadas. Y en este caso, en un bar céntrico reconocido de Rosario, vos sabés que ellos están todos lookeados. Mirá en este caso cómo están, por ejemplo, los mozos de este lugar. Este no es un mozo, es un Messi. Es un Messi del café con leche. Y después te encontrás con Fabiana, que por ejemplo es la que está del otro lado haciéndote el ticket a ver cuánto gastaste. Y también viene a ser la Messi femenina. Bueno, se preparan con todo. La gente le gusta venir a ver a los bares lo que es el Mundial. ¿Cómo te vas, Fabiana? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por venir. Bueno, ¿hay promociones? Le decimos, incentivamos a la gente a que venga a ver el Mundial en el fútbol. Hay happy hour, regalamos dos por uno de desayuno. ¿Cómo venimos? Ay, no, sí hay un montón de cosas. Tenemos un montón de promociones de desayunos. Aparte, mientras esté la gente acá viendo el partido, se van a sortear bufandas, van a ver cornetas, hay sorpresas. Así que no vamos a tener problemas. También, en el entretiempo, después que termine el partido, vamos a tener otra promoción, que va a ser tomando tres IPA te llevas un vaso de regalo con motivos del Mundial. Así que hay muchas sorpresas. Lo de las tres IPA, claro, no, no lo dejamos para mañana, a las 10 de la mañana. Claro, lo dejamos para lo de la tarde, Sonia, lo de las tres IPA. Bueno, y están todos los mozos lookeados, todo el personal. Estamos preparados, estamos preparados, a full para que vengan todos al bar, el Cairo. ¿No es por el Día de la Bandera? ¿Lo dejamos claro que es por el Mundial? No, es por el Mundial, pero igual estamos con el Día de la Bandera también a full. No, por favor. Bueno, a ver los mozos. Bueno, ¿cómo venimos por acá? ¿Te llaman Messi? ¿Te dicen caballero? ¿Cómo te llaman? No, sí, por ahí algunos dicen mozos, Messi, nada, pero todo bien, re buena onda la gente acá con el bar y esperando el partido de mañana a ver qué pasa. ¿Mañana te toca trabajar o lo ves en tu casa? No, no, estoy acá firme. Bueno, pero esto es de calor humano, porque con toda la gente que venga, más ustedes, ya es como que se está viviendo la previa. Sí, sí, seguro. Y estamos todos emocionados, qué sé yo. Messi de Argentina y Argentina de Messi. Claro, muchas expectativas. Sí, yo pienso que sí. Vamos a estar bien. Bien, ¿y por tu lado? Bueno, también, ¿eh? En este caso te tocó, esta vendría a ser la camiseta de... La camiseta de Messi. ¿La de Messi también? Sí, sí, sí. Así que... Con qué expectativas, ¿eh? Se espera el partido y, bueno, esto que decíamos, ¿eh? La gente elige venir a un bar para verlo. La verdad que sí, sí. Se vive con mucha emoción, como si estuviera prácticamente en la cancha, así que es muy lindo. Vemos que hay banderines, Sonia. Hay globos. En el ingreso también te encontrás con unas especies de cartelería grande también, todo celeste y blanco. Bueno, se han encargado ustedes, ¿no? Me imagino dejar esto así. Claro. En pantalla. Hemos decorado todo así, bien a tono. Bien todo a tono al mundial. Con el mundial. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, Sonia, alguna de las expectativas entonces, ¿eh? La gente que se prepara. Mirá qué lindas estas especies de guirnaldas que han puesto acá también, ¿eh? Con los motivos del mundial. Así que, bueno, para todos aquellos que se quieran sumar, la propuesta entonces está hecha para venir a ver los partidos de la selección. Y lo último, ¿cuánto tengo que gastar aproximadamente un desayuno? Mañana digo, che, me lo voy a ver un bar. ¿Cuánto gasto por persona un rico desayuno? Venite un poquito más acá. ¿Cuánto tengo que invertir más o menos? Y tenemos varias opciones, pero hay un desayuno. Dame una clásica. Por ejemplo, hoy vale un desayuno 80 pesos con tostada, queso y mermelada. Y un buen juguito de naranja. Juguito de naranja, tostada, mermelada y, por supuesto, café con leche. Obvio, obvio, café con leche, té mate, lo que ustedes quieran. Lo pagás 80 pesos hoy y también lo pagás 80 pesos el Día del Mundial, ¿no? Lo van a poner más caro. No, no, mañana cambia el precio por ser sábado. Ah, sábado. Bueno, pero cuando vea, entonces, de lunes a viernes, cuando juega Argentina, sigo pagando el mismo precio. Sí, el mismo precio, 80 pesos. Muy bien, muchas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Está, estamos más o menos, Sonia, tono, ¿eh? Porque casi que te diría que es un desayuno de campo, ¿eh? Con todas esas opciones que te dieron de la mermelada, de la tostada, el juguito. Así que, bueno, en alguna de las alternativas, la verdad que es hermoso ver cómo se palpita lo que va a ser el partido de mañana a las 10. Es, algunos prefieren hacerlo en casa, otros eligen los bares de la ciudad de Rosario, que realmente cuando uno da una vueltita con el auto, los comienza a ver que están todos lookeados, todos de celeste y blanco. Me encanta. Y usted también está todo novelecita, qué elegante que está, me gusta ese suéter así que tiene puesto. Ah, y me deja que se la muestre la capita, el ponchito, puedo hacer un giro así, ahí está. Ahí está, ¿eh? El ponchito, ¿eh? El ponchito, ¿eh? ¿Lo vio? Negrito, abrime el plano porque no veo, no la veo. Ah, es un poncho, tiene flequitos. Tipo un poncho, todavía dice. Es un poncho, claro, ahí está. Lo pusimos para la ocasión, ahí está, ahí se ve, ahí está bueno. Ahora sí, ahora sí lo ve. Bueno, me alegro, le puedo mandar un beso a las chicas de Wins que me eligieron el ponchito. Gracias, gracias. Por supuesto, le queda muy bien a Beléncita porque esta que me gusta. Ahí estamos. Yo soy la calantita. Nosotros somos la tarpa de la puta. Todos los chalchaderas juntos. Se pueden guardar cosas, Leo, debajo del poncho. Por ejemplo, decís, a ver, traeme un café con leche y lo llevas. Para que no se enfríe. Ah, para que no se enfríe. ¿Por qué no? ¿Qué sé yo? Bueno, puede ser. Puede ser aprovechable. Para guardar, nadie se entera, uno va haciendo así con el poncho y va llevando cosas, por ejemplo. Apología del delito. Sí, es apología del delito. No, no, no. Eso se llama punguista. No, no, punguista no. Pero digo, en el caso de que uno tenga que irse rápido. Se lleva el café con leche bajo el poncho para que no se le enfríe. A la nena, viste, la ponés adentro. Vení, Marto, vení que te llevo a pasear y va abajo el poncho. Vamos calentita las dos adentro. No, me encanta su look, me encanta. Sí, te digo que casi que entramos las dos abajo del poncho. Sí, sí, seguro que. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ya definiste. A usted no la veo. Ah, la estoy viendo por allá. Ah, sí, yo tengo el suéter también. Está muy bonita. También los veo a los dos ahí en plano al señor Correa y a usted. Mucho frío. En doble pantalla los estoy viendo. Ah, muy bien. En doble pantalla. Es grande, impresiona un poco ver. Porque las pantallas son tan grandes que uno no se imagina en qué tamaño ve en la cara de uno cuando está en los bares. Tres pantallas, me dice que lo estamos viendo a tres pantallas, no a dos. Hay una en mis espaldas que no la veía bien. No la veía bien. Saluda a toda la gente del Cairo también. Bueno, gente, vayas donde vayas a disfrutarlo. La energía puesta en apoyar a la selección que arranca. Mañana lo más. Gracias, Beléncita. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.